Pero yo no fui solo, era chiquitito, yo le digo a gente de Mendoza que no esta solo, era chiquitito y sabroso, sabroso jóvenes, era chiquitito, te invitan de antaño, era chiquito y jugaba en el arroyo. Era chiquitito y jugaba en el arroyo, era chiquitito y jugaba en el arroyo, era chiquitito y jugaba en el arroyo, sabroso, sabroso, ahí está para Luis, para Tania Sánchez, buenas noches. Hoy en esta noche, sonido gaviota, cámara de video, buenas noches, bienvenidos. Me canto a ver a su bella con amor, porque la quiero, yo en mi tierra. Música Como dice, que sea corpito, que ha de hueso a la olla. Para la usurpadora, buenas noches. Ahí está para la famosísima Pepita. Para la mujer maravilla. Para la mujer maravilla. Temita de antaño, sabroso jóvenes, bienvenidos. Como dice, como dice. En el arroyito, así se llama. Que sea gordito. Échale Frank. Ahí está para Francisco. Eso es lo que me gusta. Temita de antaño, sabrosos, sabrosos, bienvenidos. Bienvenidos. Hoy en esta noche, en la Catedral del Sabor, para toda la banda sonidera que trabaja de lunes a domingo. Y el fin de mes, apagar los viles, el agua, la luz, la renta, el Sancho. Échale Don Gato. Agoniza y se va. Que sea gordito, que sea gordito. Yo te digo. Ya llegó Sipari. Échale Sipari. Échale Sipari. Vamos a seguir. En la fiesta. Que sea gordito. Paz, pa. En la carrera. Que sea gordito. Yo le digo al carticero, que el hueso sea gordito. Que sea gordito. Que sea gordito. Que sea gordito. Que sea gordito. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Varga! ¡Aquí a frío! ¡Viste rico! ¡Se va! Claro que sí, jóvenes. La salsa del arroyito. La verdad que un temita de antaño. Sabroso.